Tijuana y Guadalajara, ¿qué opinas de las provincianas en tu ciudad? Que está muy bonita. ¿Quién ha usado mi sac? Que te la andan quitando. Oh, le gusta a la chica, ¿cómo ves? La chica, ahí. Botones de auxilio. Solo picas este botón de aquí. Exóticos precios. Todo está baratísimo. Todo está baratísimo. ¿Qué tanto vas a ser exitoso o feliz? Siempre de terminarse casi toda la vida con el año en el que naces. Te marino así, mexicano. Bajo no, sabiduría, ciencia e inteligencia, ¿no? Y vino a Suiza, ¿no? Platica con ellos, ¿no? Con los suizos, ellos, y tal. ¿Ah, sí? Mi barrio, yo soy de Guautepec. ¡Órale! El señor ya que vea mi WhatsApp. ¿Cómo es posible que estamos en la capital de México? De la comida riquísima. Y nos vamos a uno de China. Estamos aquí en el restaurante en el barrio chino. Estaba esta hojita y yo dije, güey, venden perro, qué pedo. Es que ahí dice perro. Sí, yo pensé que este era el menú. Pero no, amigos. Es el zodiaco chino. Tiene que salir tu año. ¿Qué año eres? Aquí busco el año. Por ejemplo, voy a buscar 1998. Déjame buscar el tigre. La gente del año del tigre es agresiva aún. Por eso soy abogada. Alentadora, animosa, cálida y sensitiva. Ay, güey, sí eres. Busque para su felicidad a caballo o perro. Cuídate de los monos. Yo soy mono. Yo soy mono. Eres de lo más inteligente y con mucha capacidad para influenciar a la gente. Sí es, sí es. Un entusiasta para realizar metas. Pero fácilmente desanimado y confuso evita a los tigres. No sé qué tan real es esto. Pero nos vale madre. Pero nos vale madre. Hay triunfo. ¿Sabes? Aquí dice que los monos son súper inteligentes e influyentes con una capacidad. Sí son. Sí son. Michael es el mono, mamá. No, no soy mono. Tres monos. Tienes tres monos, güey. Tienes tres monos. Tengo con estos monos. Por eso me traen bien influenciado. Sí, güey. Te influenciamos los tres monos al tigre. A ver, vea. Nada más pausenle al videíto poquito. La rata es ambiciosa pero honesta. El buey es brillante y paciente e inspira. El tigre es agresiva y alentadora y animosa. El conejo es el de la suerte. Es talentoso y flexible. Dragón, excéntrico. Una vida completa y de naturaleza apasionada. Serpiente sabio y profundo con tendencia a buscar belleza física. Creo que a mí me cagan las serpientes. El caballo es popular y atractivo al sexo opuesto. La cabra es elegante y creativo, tímido. El mono, ya saben, aquí a los usodichos. Ya se les dijo como cinco veces lo que es el mono. El gallo es espíritu dedicado al trabajo. Túpido. En busca de conocimientos. Perro fiel. ¿Y eso de esto? Ay, qué lindo. Busca los caballos y tigres. A ver, si ustedes son perro, déjenme en los comentarios. ¿Podríamos ser amigos? Podríamos ser amigos. Y el cerdo es noble y caballeroso. Ay, qué bonito. Les voy a dejar esto si le quieren dar pausa al video para que busquen su zodiaco chino. El ciclo consta de 12 años y dependiendo cuál es tu año, es el animal al que eres identificado. Se los voy a leer tal cual. El zodiaco chino consta de un ciclo de 12 años, los cuales son identificados con un animal cada año. O sea, cada año va cambiando. No es de que seas de que de 1080 a 1090 eres un animal. No, cada año tiene su específico animal. Está hasta el 2031. ¡Guau! Ah, está desde el 1912 hasta 2031. En que los chinos creen que el año de nacimiento es el factor más importante para determinar los rasgos de las personas y los atributos físicos. ¿Qué tanto vas a ser exitoso o feliz? Que los chinos quieren predeterminarse casi toda la vida con el año en el que naces. Eso me parece algo muy interesante. También dice que Buda, viendo a su próxima muerte, quiso reunir a todos los animales del mundo. ¡Guau! Para dejar testimonio de su última voluntad. Se lo presentaron 12 animales ante él. ¿Qué son estos animales? ¡Guau! La primera en llegar fue la rata. ¿Quién es rata aquí? Después llegaron los 11 animales, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, bla, bla, bla. Ya se lo saben todos, ya se los dije. Como premio a la devoción religiosa que le brindaron a Buda, se convirtió en 12 signos del Zodíaco. Cada animal gobierna un año, lo cual influye en su personalidad y carácter de todos los que nacieron. Bueno, si lo comparamos un poco a la religión cristiana, en la Biblia son los 12 apóstoles. ¡Ah! Entonces aquí son los 12 animales. La cultura china tiene una gran devoción hacia los animales. Díganme qué animal eres tú. Si en algunas cosas sienten que no son como ustedes creen, no va a ser la misma personalidad, aunque seas del animal, porque estos son tres aspectos. Que eso no te va a definir. Sí, no te va a definir. Son tres aspectos que son como tu fecha de nacimiento, tu hora, tu año, el ying, que es... Ajá. El ying, que es negativo, y el yang, que es positivo. Si eres agua, tierra, madera, fuego, algo que está muy interesante. Agua, madera, fuego, metal y tierra. O sea, son varios elementos. Puedes agarrar lo que tú sientas que sí y lo que tú sientas que no. El ying, que es negativo, y el yang, que es positivo. Sé que son unas fuerzas súper diferentes, pero que juntas se complementan. La luz y la oscuridad, el sonido y el silencio, el calor y el frío, aunque no sean lo mismo, son cosas que se complementan. Ya nos dieron la primera tanda de comida. Esto fue lo que nos dieron. Se ve que nos va a llenar, ¿verdad, Mike? El quesito andaba perdido, pero ya está reintegrado. Ya nos llegó carnecita y un poco de costillas. Es solo que no hay sabores. ¿Dónde está el? No está, pero. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 Lo peor es que tenemos un montón de comida. Comida, mucha. Vamos a echar la comidita. Está bien. No vamos a tirar la comida, vamos a regalarla, la verdad. No vamos a hacer un review ni nada malo del lugar. Digo, gente trabaja ahí, así que no. Sí, no, o sea, no. Les vamos a faltar el respeto. Simplemente no fue a nuestro agrado. Y Mike... Y fíjate que yo soy la persona más fácil para la comida. Ella siempre quiere masaje y, mira, promoción 6 para 50. ¡Wow! ¡Wow! Wey, vamos, ok. Yo soy la persona más fácil para la comida, wey. Yo cero, soy cocina. Oh, pero esto sí fue otro video. No tenía sabor, wey. Me recordó cuando me dio COVID y no podía taste. No, la neta, la comida estuvo muy mala. Olvidó sabores. Cocinero en... Olvidó ponerle. Te lo olvidó el sabor. Comido bueno cuando estás borracho. Sí, yo creo que nada más porque, oigan, y aparte carísimo. Oigan, ¿cómo? ¿Cómo es posible que...? Costó casi mil pesos la comida. ¿Saben qué hicimos, oigan? Tuvimos que pedirlo para llevar y ahorita se lo vamos a dar a... A alguien en la calle. El maquisito trae toda la comida, vean. Le va a dar la comida a alguien. Cuatro, literal, no pudimos comer nada. Tenemos tanta hambre, tanta, tanta hambre. Ahorita hicimos pasos para tacos, wey. Ah, sí. No necesitamos ir a un lugar como de comida china, wey, porque México tiene su comida, wey, lo tiene todo. ¿Cómo es posible que estamos en la capital de México? De la comida riquísima. Y nos vamos a uno de China, no, wey. Era la experiencia de China Town. Era la experiencia, ya tenemos la experiencia. Que estábamos ahí, pues ya tenemos un chivo de hambre. El maquisito encontró a alguien que esperemos que sí. Literalmente no tocamos la comida, ¿ok? Y literalmente no la dieron y la agarramos para llevar. Ah, no la quiso. No. Las personas de México son muy exigentes. Creo. Alguien en Tijuana la hubiera agarrado en cuanto se la hubieran montado. Sí, ¿ustedes quieren comida? Sí. No la tocamos. No la tocamos. No la tocamos. Somos los originales. ¡Claro! ¿No soy Valentín Trujillo? Los originales. No soy Valentín Trujillo, pero traemos la escuela. Claro. Muy bien. De la calle, ¿no? No tomamos la comida ni nada, ¿verdad? No, 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 no. No, esto es una bendición de Dios. No, esto es una bendición de Dios. Estamos llenos. Esto es una bendición de Dios. ¡Qué bueno! De mi Padre, Jehová y Jesucristo. Ok. Ok, Dios me lo bendiga, entonces. Que esté muy bien. No, no, no la tocamos ni nada, está nueva. ¿Dónde? Que estén bien. Oigan, me da risa porque el señor ya quería mi WhatsApp. ¿Ah, sí? Me dijo, oye, WhatsApp. ¡Espale! Oye, tu WhatsApp, ¿qué onda? ¡Espale! Que la primera señora dijo, no, es de Chinatown, no. Gracias. Esta es la calle principal de Chinatown, si caminamos y vamos a este gran parque aquí. Ok, eso es eso. Ok, vamos. Maquisito, todo busca en Google Maps. Maquisito, güey, sí. Es su best friend. Nos está diciendo, o sea, que es falta de respeto a entrevistar a la gente de la calle, güey. ¿Por qué? No lo estamos haciendo con ninguna fan. Si ellos son royal, royal. Burlarnos de ellos, ni mucho menos. Pero queremos conocer a la gente de aquí. ¿Pero qué si lloran? Oye, amiga, ¿dónde vas a salir tu canal? Ah, en YouTube. ¿Qué nos puedes decir de México? ¿De la Ciudad de México? Sí. Que ya se ha mejorado y, este, pues hay mucha libertad y, este, el presidente, de una u otra forma, este, pues ha dado libertad al personal, ¿no? Claro. Y, este, y es algo muy importante para nosotros, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? Y, pues, bienvenidos a la Ciudad de México. Gracias. Gracias. Si quieres, este, no sé conocer algún lugar, también te puedo llevar, ¿no? Ah, perfecto. Soy chilango originano. Ah, perfecto. Chapultepec, este... Que se vea, que se note. Catepec, Naucalpan, este, no sé dónde quieras ir, ¿no? Perfecto. O hasta el cablebus, ¿no? Ah, perfecto. Y vino a Suiza, ¿no? Porque platico, platico con ellos, ¿no? Con los suizos, ellos instalaron el cablebus. ¿Qué te dijeron? De mi barrio. Yo soy de Cuauhtepec. ¡Órale! Barrio Bajo. Y vinieron los europeos, los ingenieros. Ay, qué padre. Bueno, ellos instalan los, este, el cablebus en los Alpes, ¿no? Porque todo eso viene de los Alpes, ¿no? Sí. De Suiza. Y entonces trajeron la tecnología para México, ¿no? Para, pues... ¿Aquí qué? Pues para diversión, ¿no? Afortunados nosotros. Exactamente, ¿no? Para, este... Pues un bien, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Para... También estar en vanguardia de Europa, ¿no? Porque... ¡Éale! Cada vez más europeos. ¡Ay! Que te sepa. Muchas de las veces te marginan así, mexicano, bajo, ¿no? Mexicano, este... Sabiduría, ciencia e inteligencia, ¿no? Gracias a Dios. Claro, claro. Y estamos a la vanguardia de cualquier país. ¡Eso! Y de cualquiera... Manejo mucho la psicología. Ok. Y la psiquiatría. ¿La está manejando contigo en este momento? ¿Crees? Tal vez. Quizás, sí. Quiere conquistar tu corazón. Sí. La psiquiatría no viene de... De mí. Del ser humano. Todo viene de allá arriba de Dios. Del tercer cielo. ¿Sabes? Dicen que sus calles son de oro. Donde evita él son de oro. Y él es... Él vive. Antes no creía... Profundo. No creía que era iracundo, así como dices, o... Este, incrédulo, ¿no? O, este... No creía, pero me empezaron a pasar cosas malas. Yo me llamo Daniel. ¿Daniel? Antes era Daniel el travieso y... Y yo... Sí, ¿no? La verdad... No. Ya lo sé, por si quieres. No. No. Todo el mundo me conoce como Daniel el bíblico. ¡Ah! Eso es un trabajo de la psicología, ¿no? Sí, porque Dios vino a eso. En ese tiempo había, este... Había lepra y muchas enfermedades. Y yo soy uno de ellos que predico la paz y la tranquilidad, ¿no? A mi modo, a mi manera, ¿no? O a mi expresión, ¿no? O a mi ejemplo, ¿no? Ok. Muchas gracias. Con Daniel el bíblico. Ojalá te guste la comida. Daniel el bíblico. Daniel el bíblico. Daniel el bíblico. Con sus exóticos precios. Todo está baratísimo. Todo está baratísimo. Vimos unos anillos. ¿A cuánto? En 10 pesos. 10 pesos. Y ayer compré este a 200 disque de plata. Es de una ella, la señora. La señora que te lo vendió. Claro. A 10 pesos. 10 pesos un anillo. Y así la señora nos decía de que, güey, por pendejas. Sí, güey. Y le dije el precio de mi anillo y me dijo, híjole, no te quiero decir, pero es que... Pero ya te dijiste tú sola. Pero ya te dijiste tú sola, me dijo. Ay, no. Humillada quedé. Humillada quedamos. La comida no sabría... Ay, no. No voy a decir que toda porque solamente llegamos a un restaurante. Vean esto. Micas de cristal en 30 pesos. Ándale. 2 por 50. Está baratísimo. 4 por 50. O está muy barato. Yo creo que aquí la gente neta viene nomás por los precios. Porque me quedó claro que por la comida no. Hola. Hola. Hoy estamos con... Estamos con... Con Fanny. ¡Ay, mi tocaya! Mi nombre es Stephanie. Mi nombre es la Ciudad de México. Oye, Tijuana y Guadalajara. ¿Qué opinas de las provincianas en tu ciudad? Que están bien bonitas. ¡Ah! Sabe el encanto de la foranía. Sí, totalmente. Está bien. Cuéntanos, ¿vimos aquí? Sí. ¿Y te gusta? ¿Qué opinas? Me fascina y estar en la mejor zona del barrio chino. ¡Ah, no! ¿Qué opinas del barrio chino? Pues está muy bonito. Está muy agradable. ¿Qué te gusta más del barrio chino? Este... Las mujeres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bye! ¡Adiós! Oigan, que ya... ¿A qué andamos ligando, eh? ¿A qué andamos ligando, eh? Aquí por ligar, mira. Hasta las mujeres. Hombre, los hombres y mujeres. Ponte abusado, mi Zack. Que te la andan quitando. Me andan robando, Zack. Me andaba ligando. ¿Le guste a la chica? ¿Cómo ves? ¿La chica ahí? Sí, le guste. ¿La gusta? Sí. ¡Oh! ¡Como lesbiana! ¡Hey! ¡Está en la línea, baby! ¡Hey! ¡Va en línea! ¡Hay una línea para ella! ¡Ja, ja, ja! Y pues bueno, nuestras experiencias ligando acá en el China Town. Bien, bien, bien. Ya te pidieron tu... Mi WhatsApp. Ya se te declararon. Así, ¿qué más necesitas? ¿Qué otra señal necesitas? Zack, me está, pues, se está poniendo celoso. ¡Sack, sí, sí! ¡Sack, sí, sí, sí! ¡Me dije, sí, 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 sí! ¡Qué buenas experiencias aquí en el China Town! Y, pues, llegamos al Palacio de Bellas Artes. Este es el vestíbulo de este hermoso lugar. Así que vamos a ver qué tanto hay inside por dentro. Soy un amante de los libros. Así que cada que veo una tienda quiero comprar todos. Pero Zack no me deja. Que a ver, que no hay mucho que ver. Que no hay mucho que ver. Nomás entramos al vestíbulo y se me van mamitas. Eso lo que vieron fue todo lo que las personas que no pagan un boleto para entrar a una obra pueden acceder. Y está bien, lo entiendo. En este lugar no se pusieron absolutamente nada sangrones como en Soumaya las experiencias que tuve. Si no han visto ese video, vayan a verlo para que vean cómo nos trataron de la chingada. Que, pues, no hay mucho que ver. Si no hay, si no hay money money, si no hay pay pay, no hay mucho que ver. Es una bonita experiencia verlo nada más por fuera. ¿Por qué no? Oigan, amigos, si algo que se me hace muy cool de Ciudad de México es que tienen estos lugares de Wi-Fi aparte. Pero no, lo principal es que tienen botones de auxilio. O sea, imagínate que tú vas así caminando a gusto como yo ahorita con tus cosas y de repente chingas su madre y te robaron el celular. Pues bueno, solo picas este botón de aquí y hay cámaras que están arriba. Entonces, esa cámara está conectada directamente a la policía de aquí de Ciudad de México. Y se supone, según la teoría, es que la policía capta rapidísimo la cámara. Ya te dicen, ah, ¿qué número de ID es este? Ah, no, pues leas toda la información de este poste, la policía contacta rapidísimo la cámara y se supone que cámaras que hay más adelante van persiguiendo a la persona hasta quedan con la persona. Eso se me hace muy chingón. Dato interesante, México, Ciudad de México, tiene una revista. Mira, vean nomás, el chilango, la nueva soltería chilanga. En la ciudad con mayor soltería, no tener pareja es mucho más que estar quedado, ¿cómo ven? Oigan, bueno, ya sé, es una portada bastante bonita, pero a ver, que el contenido está bien, ¿eh? A ver, yo lo estaba viendo ahorita, bueno, ya saben, propaganda, pero estaba viendo el contenido y tienen bastantes cosas muy interesantes. Hablan sobre personas importantes aquí en la Ciudad de México, lo que han hecho, arte, vean biografías, los lugares en los que puedes visitar, más arte, me parece una bonita, bonita revista. Y pues aquí nos la encontramos en un Starbucks muy fácil, en una cosita de estas. ¡Gracias!